Estamos con el detective Santiago Alaniz de la policía de la ciudad de Río Grande. Se va a llevar a cabo el próximo 31 de octubre, el día de brujas, día de Halloween. Por parte de la policía de esta ciudad, ¿qué se tiene planeado para la seguridad de los pequeñines de esta ciudad? Pues tenemos, como le digo, siempre hemos tenido lo que es operación para proteger a la gente. En lo que es hacerles más fácil la diversión, en ir a levantar los dulces y cualquier cosa. Todas las vecindades se van a estar haciendo más vigilancia, más carros de policía, más dulces. Vamos a estar ahí casi, como le digo, lo que es la mayoría de todo el departamento en ese día especial. Por la razón de que, para eso estamos, es la mayor prioridad de proteger. Pues una recomendación es, siempre tomen a los niños de la mano. O sea, no se les haga fácil, es por decir, te voy a esperar en aquella esquina, pues allá te levanto. O sea, no se va a perder el niño por un dulce. O sea, se trata de que siempre los padres, si sean menores de edad, siempre anden agarrados de la mano o de perdido en silla de hoja. Focos de mano, se recomienda. Y entre más se mire lo que es la ropa también, es otro foco de mano, la ropa que sea de color llamativo, blanco, amarillo. O sea, que se mire nada, evita lo oscuro. Y si, como le digo, si va a tener lo oscuro, pues que traiga un foco de mano y siempre... En el condado Hidalgo se han estado registrando últimamente invasiones a viviendas por parte de pseudopolicías. ¿Aquí en este condado se tiene registros de este tipo de sucesos? Hemos tenido varios casos de pseudopolicías. Se han metido a lo que es a las casas, ya sea por droga o cualquier X. Lo único que se recomienda, especialmente en ese día, como le digo, a lo que se le relaciona, esa de que se pueden poner máscaras, logotipos, cualquiera puede comprar lo que es una máscara o para que no se mire la imagen, lo que es las placas de lo que se carga la policía. ¿Una recomendación para las familias a seguir acerca de este tema? Pues se les recomienda que si acaso miran cualquier cosa sospechosa, ya sea en cualquier modo de transporte, llámenle al 911, se le habla a la policía, preferimos prevenir que lamentar cualquier cosa sospechosa que se reporte.